Hola soy Carlos el Mago en este vídeo les voy a enseñar cómo ustedes pueden copiar contactos de un dispositivo iOS a otro dispositivo totalmente diferente lo primero que tenemos que hacer es ejecutar iCareFone y conectar nuestro primer dispositivo ahora en la sección de gestionar archivos vamos a escoger los contactos y si nos llega a aparecer este mensaje pues simplemente tendremos que en el dispositivo abrir la aplicación de ajustes irnos hasta la sección de iCloud y aquí en nuestra cuenta desactivar los contactos para que la aplicación de iCareFone funcione sin problema muy importante mantener los contactos en el dispositivo para no perder la información ya luego podremos cerrar el mensaje y podremos entrar en la sección de los contactos una vez aquí vamos a ver la lista de todos los contactos que tengamos almacenados en nuestro dispositivo nosotros podemos copiar uno o varios contactos de un dispositivo a otro en este caso voy a utilizar este que está aquí el de Andres Zompita simplemente lo seleccionamos le damos a exportar y le damos a la primera opción que dice copia luego le colocamos un nombre, escogemos una ruta para guardar este contacto o los que tengamos que guardar, aceptamos y listo ya es cuestión de irnos hasta el otro dispositivo que en este caso como pueden verificar no tengo el número de Andres Zompita ahora conectamos este dispositivo a la computadora y vamos a irnos hasta la sección de gestionar archivos y en el apartado de contactos pues vamos a importar el contacto que guardamos anteriormente para eso pues esperamos que cargue, le damos a la opción que dice importar y aquí pues simplemente aceptamos el mensaje aquí lo que nos dice es que solamente funciona con la primera opción que habíamos visto anteriormente escogemos el contacto, los contactos que vayamos a pues transferir y una vez hecho esto pues ya es cuestión de verificar con el programa si se ha guardado correctamente como pueden ver a continuación en caso de que quieran verificarlo pueden hacerlo también desde el dispositivo desde la aplicación de contactos buscan el contacto que han copiado y de esta manera ustedes están transfiriendo un contacto de un iPhone a otro que en este caso pueden ver que se transfirió el de Andres Zompita que es el ejemplo que hemos estado trabajando un proceso muy sencillo, muy fácil y muy rápido Gracias por ver el video